Nuevo vídeo de noticias del Real Madrid Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya he dejado publicado un vídeo que analiza las siete claves por las cuales el Madrid puede fichar a Mbappé este verano económicamente Y el Barça tiene muy complicado renovar a Messi o inscribirle, ¿no? Como lo queráis decir En ese vídeo, ya digo, analizo un poco la gestión de cada equipo, su situación económica Y bueno, creo que explico un poco la muy diferente gestión que hemos vivido en los últimos años Pero ahora vamos con un vídeo de noticias breves Porque hoy el Madrid, lo primero que hay que comentar es que ha vuelto a los entrenamientos Han pasado todos los jugadores que tienen que volver las pruebas médicas Creo que son 13 jugadores de la primera plantilla en total Carvajal, Nacho, Mendy, Marcelo, Isco, Odega, Mariano, Lucas, Brail, Jovic Seguramente me deje alguno Pero bueno, esos son básicamente los 13 jugadores que vuelven a los entrenamientos Y hemos tenido noticias sobre un fichaje que ha hecho el Real Madrid De un médico que viene de la NFL, de las Cowboys Y que va a servir para dar una segunda opinión médica cuando haya problemas físicos en los jugadores Creo que el club se está poniendo las pilas en ese aspecto Que la contratación de Pintus, que va a protagonizar estos primeros entrenamientos Por la preparación física, obedece un poco a ello Y que también la contratación de este médico, Dan Cooper, creo que se llama Bueno, pues viene a ayudar a que no vuelvamos a vivir la plaga de lesiones de las últimas temporadas Especialmente la última que dejó al equipo asolado y sin muchas posibilidades de competir Vienen pues ahora unos días duros de preparación Entre los cuales, bueno, pues yo creo que el objetivo básicamente es ir cargando las pilas Ir haciendo una base física que es importante para toda la temporada Y que de alguna manera, pues el equipo empiece de la mejor manera posible Después tenemos una noticia que yo no sé si creerme, para ser sincero Pero curiosamente una de las fotos que yo no he visto en redes sociales Que haya mostrado el club es la de Isco Isco no ha comparecido, por lo menos en cuanto a fotos oficiales por parte del club En las pruebas médicas Y hoy ha salido una noticia en la gacheta de los sport Que habla de un interés del Milan muy fuerte por fichar a Isco Y que estaría dispuesto a ofrecer 20 millones de euros para, bueno, para contratarlo No me termina de cuadrar, sinceramente, no me termina de cuadrar Creo que podría ser una operación parecida a la de James Donde se vendió de alguna manera, que había un precio de traspaso Pero finalmente se confirmó que el Madrid no recaudó nada Y que simplemente, bueno, pues el Everton asumió la ficha Y aquí me parecería más creíble que el Milan simplemente se haga cargo de la ficha de Isco A que vaya a asumir un precio de traspaso, ¿no? Para ser sinceros, creo que no se den las condiciones para que un equipo puje por Isco de esa manera tan fuerte Y yo creo que el propio Real Madrid estaría por la labor de dejarle salir O bien a un precio más reducido o bien incluso gratis, ¿no? Bueno, pues ahorrándose un salario importante, ¿no? En el último año de contrato ¿Me puedo creer que el Milan tenga interés en ficha de Isco? Me lo puedo creer, ¿no? El Milan ha tenido buenas experiencias con los jugadores que han llegado del Real Madrid Teo y Brahim son buenos ejemplos en ese sentido Pero de ahí a que vaya a hacer una inversión de 20 millones de euros por un jugador totalmente devaluado Con un salario tan alto Insisto, me cuesta verlo, ¿no? Me cuesta verlo Así que, bueno, tocará seguir lógicamente el rastro de esta noticia A ver si se acaba confirmando Porque, bueno, sería una operación absolutamente milagrosa, ¿no? Para hacerle la ola a José Ángel Sánchez, a Florentino y a quien haga falta, ¿no? Yo ya digo, me conformo con que salga gratis Con que el Milan asuma su ficha El Madrid no tenga ningún tipo de coste por esta operación Y adiós muy buenas, ¿no? Adiós muy buenas a un jugador que creo que ha dado mucho al Madrid Pero que, evidentemente, lleva dos o tres años Muy desconectado ya del fútbol, de la élite Y de la intensidad que requiere un jugador del Real Madrid Y vamos con otra noticia Que también me choca bastante Viene de Le Parisien Que no es un periódico cualquiera Es un periódico con muy buena información Y habla que el Madrid estaría en conversaciones con Jonathan Barnett Representante de Camavinga Para fichar al jugador francés por 30 millones de euros, ¿no? Que parece ser que sería el precio de salida que ha puesto el Rennes Dado que termina contrato en 2022 Y no quieren perderlo gratis el año que viene El mismo medio informa que el Manchester United También está en esas conversaciones Y que estaría planteándose hacer una oferta ya formal al Rennes Y que, de hecho, bueno, pues el propio equipo inglés Estaría en conversaciones directamente ya con el Rennes No tanto con el representante, sino con el Rennes ¿Me cuadra esto? Pues, sinceramente, tampoco me termina de cuadrar, ¿no? Creo que la directriz que se manda desde el club es bastante clara Se van a hacer los movimientos justos y necesarios, ¿no? Y no se van a hacer mayores despeños ¿Cuáles son los movimientos justos y necesarios? Fundamentalmente el movimiento de Mbappé Podría pasar si la operación salida va muy bien Se encara fenomenal Y salen más jugadores de los que el club espera Que pudiese llegar alguna sorpresa, ¿no? Entonces esto de Camavinga a finales de agosto Y con una gran operación salida Podría ser más creíble Igual que el fichaje de un central, ¿no? Podría encajar mejor Pero ahora mismo, la verdad que lo veo muy complicado Creo que es un jugador que ha estado muy cerca del Real Madrid Su propio entorno lo reconoció Pero la pandemia y la situación Pues han hecho virar mucho este asunto, ¿no? Creo que el Madrid va a confiar su centro de campo a la CMK A Valverde, a Odegaard Ayuda a Antonio Blanco Posible ayuda también de David Zalaba Pero dudo sinceramente que le vaya a dar Bueno, pues 30 millones, ¿no? Al centro del campo Cuando está bastante bien cubierto, ¿no? Ya, yo creo que Que no Las prioridades del club van por otro lado Van por reservar todo ese dinero para Kylian Mbappé También, incluso Para reservar algo de dinero Por si se puede dar alguna salida Que al club le suponga Invertir algún tipo de cantidad Pero ahorrarse más, ¿no? Pienso en Gareth Bale Pienso en Isco, ¿no? Como decía antes Pienso en Marcelo Pienso en Mariano Pero no creo No creo sinceramente Que se vayan a invertir A estas alturas 30 millones de euros En un jugador como Como Cavavinga, ¿no? Que por otro lado Es un gran proyecto Pero no viene de hacer un año Pues de estos Excesivamente convincentes Así que no lo termino de ver Mucho esto La verdad Os soy sincero Y nada Pues espero vuestros comentarios Sobre estas noticias También espero que Dejéis un like Si os ha gustado el vídeo Y que os suscribáis al canal En los que no lo estáis Un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!